...que nos ha acompañado Luis durante su nuevo periodo de gobierno, el que esta noche ha liderado Guatemala a través del 14, mejor dicho, de enero. Así que pues, ustedes ya saben de quién se trata. Hace poco nos dio una sorpresa muy agradable, en la que se nos ha declarado a Noticias y a sus servidores, embajadores de la paz, y también se nos invitó a ese honor en la colocación de la Rosa de la Paz. Nos da mucho gusto recibirlo, lo tenemos entre nosotros, pero queremos escucharlo al Presidente de la República, Otto Pérez Molina, para que tengamos sus palabras y podamos también compartir, como ya lo hemos empezado a hacer. Bienvenido, señor Presidente. Gracias. Bienvenido, buenas noches, señor Presidente. Gracias por las atenciones que hemos sido objeto de todo el gabinete ministerial, los ministros, estos arreglos de flores y los reconocimientos que durante estos días han estado llegando, así como de otras instituciones y de otros entes de nuestra Guatemala. Vamos a dejar al señor Presidente para escuchar su mensaje. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Es una noche muy especial para nosotros estar compartiendo hoy aquí, desde Antigua Guatemala, agradecerles por esta invitación, pero más que eso, agradecerles por estos 25 años del aniversario de Noticiete. algo que ha llegado a todos los guatemaltecos, que nos ha permitido, día a día, seguir la noticia, seguir el acontecimiento diario de nuestro país, la vida de Guatemala. Y yo lo decía hace unos dos días, no sólo ha sido seguir la noticia, sino el servicio social, la noticia cultural, llevar a los hogares de todos los guatemaltecos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y todo eso hace de Noticiete un verdadero servicio social y un ejemplo de cómo llevar la información a nuestros hogares. Hoy, en estos 25 años, quiero presentarles un saludo personal, por supuesto de mi familia, del gobierno, para decirles que les agradecemos muchísimo a todo el equipo que hace posible esas tres emisiones diarias a cada uno de los hogares guatemaltecos. Felicitaciones a don Luis Boyat, felicitaciones a Pedro como director, Felicitaciones, por supuesto, a Luis y a Maritza, que han sido los presentadores por muchísimos años y que se han vuelto tan familiares con cada uno de los guatemaltecos, que es como una parte de la familia de cada uno de los guatemaltecos, el estar escuchando de parte de ellos la información, el servicio social, y tantas cosas que los vemos día a día. Así que para nosotros, y para mí como presidente, finalmente quiero sumarme a esas felicitaciones, desearles muchos éxitos para que sigan al servicio de los guatemaltecos, que Dios les dé la sabiduría, los ilumine, y les permita tener el éxito, que es el éxito de todos los guatemaltecos. Yo digo, Noticiete es ya una tradición, es una costumbre de los guatemaltecos estar atentos en los horarios para podernos informar, para saber qué está pasando y para darle seguimiento al acontecer diario en nuestra Guatemala. Así que muchísimos éxitos más al servicio de todos los guatemaltecos. Que Dios los bendiga y aquí estamos presentes para acompañarlos en este día tan especial. Muchas gracias, señor presidente, por estas palabras y por compartirlo con nosotros. Queremos pedirles que alten sus copas y terminemos de distribuirlas para hacer un brindis, y si nos permiten la asistencia, y lo cual agradecemos profundamente del Hotel Camino Real, que han sido extraordinarios en esta reflexión, tener también las copas respectivas acá en el escenario para hacer un brindis de honor marido. Así es Luis, esta noche nosotros queremos compartir con Guatemala una copa de champán para decirles gracias a ustedes por su preferencia, gracias a ustedes por estar noche a noche fielmente acompañándonos. Aprovecho también para agradecer al señor presidente para que brinde con nosotros, y obviamente pues festejemos que hoy hay buenas noticias en Guatemala, hay buenas noticias en Noticiete, hay buenas noticias en los hogares de todos ustedes, a quienes también agradecemos su presencia. Marita. Me da uno, Luis, si me permites, a ese agradecimiento al Hotel Camino Real Antigua, porque nos han tratado muy bien, así que muchísimas gracias por ser tan, tan especiales con nosotros también. Yo quiero, Marita, en este momento que vamos a alzar las copas, terminar la lista de agradecimientos que por supuesto sería interminable, pero hoy no nos pudieron acompañar personeros de nuestra corporación, que pues en su constante trabajo tienen los viajes programados, pero pues un reconocimiento con mucho cariño para estos 25 años también de acompañamiento a don Fernando Villanueva, quien preside nuestra corporación de Alba Visión, así que para don Fernando Villanueva, para Juan Carlos González, para el ingeniero Sandoval, que ha acompañado en esta evolución tecnológica, así que para el ingeniero Sandoval también nuestro reconocimiento, así como para Alfredo Sánchez, que sí nos acompaña, que debería de venir por nosotros por acá a brindar a Alfredo, por favor, y finalmente a Rigoberto López Palacios, que ha sido parte fundamental de esta lista. Así es, a nuestros amigos, reporteros y presentadores de Noticiete, yo estoy segura que ustedes allá en casa los quieren ver también, así que a todos ellos queremos decirles salud, queremos decirles paz, si es posible que se acerquen a este escenario, porque son parte importante de Noticiete, nosotros solo somos la cara, pero ellos son los que hacen la noticia, son los que la cocinan, son los que la meten al horno y la sacan inmediatamente para poder llevársela.